Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 10 de enero, episodio número 264, titulado Momentos de Paz, Sintonía y comenzamos. ¡Buenos días de nuevo en este jueves! Aún sigo dándole vueltas al espacio de las entrevistas de los jueves, así que hoy tampoco habrá entrevista y estoy encontrando en el silencio y la paz muchas ideas, no sólo relacionadas con el podcast, sino con mi vida. Por eso quiero que el episodio de hoy sea especial, pues será un episodio con un gran silencio, en el que te voy a pedir que te escuches a ti mismo, a ti misma, hasta que vuelva a hablar yo. Dedícate este tiempo exclusivamente a ti. Nadie sabrá si me estás escuchando a mí o te estás escuchando tú. Así que hasta que no vuelva a hablar, por favor, escúchate. Gracias. 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 uncle lenses. Gracias. Gracias. mucho más sobre mí. Te agradezco muchísimo que sigas al otro lado, que sigas escuchando, compartiendo, hablando a más personas de energía positiva, porque es lo que hace que sigamos creciendo. Nos encontramos mañana viernes, será con buenas noticias, buenas noticias de todo el mundo, a partir de las 7 de la mañana, si lo haces a través de cualquier dispositivo digital, 8 y cuarto, si lo haces a través de Radio Vallecas. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Amén.